¡Mata todo lo que se mueva e intenta no morir! ¡Sensor de amenazas activo! ¡Encontremos algunos objetivos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro abatido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡Sensor de amenazas activo! ¡Cerca de la victoria! ¡Ah! Otro abatido. Otro abatido. Otro abatido. Otro abatido. ¡Victoria! Otro abatido. 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 Otro abatido.